¡Suscríbete al canal! En esta campaña sorpresa van a poder conseguir a la versión año nuevo de Shiranui, su versión pues de asistente, aquí está. Así que pues lo único que tienen que hacer es estar jugando en la batalla de arena 30 veces y pues lo van a obtener el personaje. Tienen aproximadamente 6 días desde que estoy grabando yo este video, así que pues apresúrense para sacarlo. Bueno, aparte de eso, esto yo no me había percatado cuando saqué el video de la actualización, el resumen de la actualización precisamente de esa actualización. Y una persona me lo dejó en los comentarios, me dijo que en la tienda de la batalla de arena pues también se encontraba el mismo personaje junto con su arma. Para aquellos que todavía no se han dado cuenta, que me imagino que muchos ya lo habrán hecho, pues efectivamente ya saqué yo al personaje, costó 15.000 monedas de arena. Solamente me hace falta sacar su arma, el guandado dientes de sable. Así que pues aquí también se encuentra, como les digo, para todos aquellos que no lo sepan, ya sea porque no juegan muy seguido en la batalla de arena o porque simplemente no les interesa, pues bueno. Dense un tiempo para sacar pues estas dos cositas, ¿no? Tanto el arma como al personaje. De hecho, se los voy a enseñar, ya tengo al personaje. Aquí está. Y ya lo subí pues al nivel 5 de intimidad. Bien, como les digo, la actualización pues ya está disponible. Y con ello, pues si nos vamos a el apartado de gacha, aquí tenemos a Tekain Koharu. El personaje que como lo mencioné en el Noticias Taimanin, en el video de Noticias Taimanin, pues estaría regresando. Efectivamente, en su propio gacha. Un gacha que funciona con monedas. Monedas de gacha, obviamente. Como lo mencioné, igual en ese video, este personaje se encuentra disponible en el gacha premium. Entonces, si no lo pueden sacar aquí, no se preocupen, ya lo obtendrán ahí. Ahora, si les interesa, pues bueno, esta es una buena opción. Ya que la probabilidad de sacarlo, pues ya saben que incrementa. Si le damos a detalles, pues ven que es del 1.2. Mientras que el resto de cosas, UR es del 0.03. Como pueden ver. Del SR es 0.71, un poquito más que el del UR, básicamente para que no te toque mucho UR. Y del R, pues ni se diga, 1.24. Bien, vamos a darle un vistazo nuevamente a la información del personaje. Es un personaje protección. Dice arte eléctrico o electrónico. La verdad es que todavía no sé qué significa elect. Una de esas dos. Fractura. Aumenta el daño infligido a los enemigos de tipo máquina en 12%. Los enemigos son 35% más propensos a dejar caer partículas al morir. Este está bastante bien. Con una buena equipación. Por ejemplo, se me ocurre quizá Ingrid. Ingrid incrementa el 50% más la carga de partículas. Imagínate esta junto con Ingrid. Estaría súper bien. Elecart. Pantalla. Hace 255 de daño a todos los enemigos. Reduce la velocidad de los enemigos de tipo máquina en 75% durante 8 segundos. Muy bien, si le damos a Get. ¿Cómo obtenerlo? Pues aquí nos dice que en el gacha. En la tienda de deseos. Que ahorita lo vamos a ver. Ya se encuentra disponible. En el gacha premium. El ticket de gacha. Que todo es lo mismo. Y la sala de intercambio. Y pues bueno, como ya saben. Si le damos a la tercera opción. Donde está la estrellita. Nos dice con qué personajes hace buen equipo. Para obtener pues las ventajas o los bonus, ¿no? O los buffos, como le quieran llamar. En partida. Lo que están viendo pues a la derecha, ¿no? Ya sea que incrementa este... El ataque. Incrementan pues distintas cosas, básicamente, ¿no? Bien, ahora como les decía. Vámonos a la tienda de deseos. Que como pueden ver. Ya no tengo deseos. Básicamente porque compré. No sé si cometí un error. Pero pues mira, ya lo hice. Compré la versión... Asistente de Obor. Ahorita se los voy a enseñar. Como pueden ver. Me costó 100 deseos y 1000 gemas. Me quedé pues más pobre de lo que ya estaba. Bien, como les decía. Aquí está. Koharu ya está disponible. Cuesta 100 deseos y 1000 gemas. Yo sigo diciendo que el precio de las gemas se me hace pues muy excesivo. O sea, 1000 gemas por un personaje. Realmente se me hace bastante. Igual por un atuendo, ¿eh? Pero bueno. A quien le sobre gemas. Y quien quiera tirar pues deseos. O que los tenga acumulados y quiera el personaje. Pues ya se encuentra disponible, ¿no? Ahí lo tenemos. Bien, ahora si nos vamos a lo que viene siendo el evento. Vamos a ver que ya se encuentra disponible. La travesura de Felicia. Y pues es un evento reciclado. Ahí no me molesta realmente. Cuando salió por primera vez yo pude obtener 4 Felicias. Pues bueno. Esta vez voy por las 5. Bien. Si le damos a Gacha. Pues ya saben lo de siempre. Una caja es Felicia. Y la otra es una moneda de Gacha. Y así consecutivamente. Hasta la caja número 10. Que en la caja número 10 pues es un kit de cristal. Que viene bastante bien para subir de rango a los personajes. Ahora vamos a ver la información de Felicia. Aquí está. Un personaje suprimir. Línea de sangre principal. Aumenta el daño infligido de los enemigos de tipo humano en 9%. Restaura 1% de los puntos de vida perdidos por cada 3 segundos durante 15 segundos al marcar un golpe crítico. Este me suele favorecer bastante. De vez en cuando equipo a Felicia. Y no está nada mal. Esta habilidad viene bien para restaurar salud. Y bien. Su habilidad en combate guadaña de castigo. Hace 238 de daño a todos los enemigos dentro del área. Inflige sangramiento que causa 238 de daño a los enemigos de tipo humano durante 7.5 segundos. Nada mal. Bien. Igual en Get. Ahí dice que pues solamente lo tenemos en la sala de intercambio. Pues bueno. Obviamente en el evento. Y en la tercera opción la de la estrellita nos dice con qué personajes hace buen equipo. El evento va a durar hasta el 21 de febrero. Para que pues se pongan a farmear la mayor cantidad de tickets que puedan. Y pues saquen tantas Felicias como puedan. De hecho yo tengo 4. Creo que sí tengo 4. No lo recuerdo. Dejen de irme asistentes. Aquí tengo una. Aquí está la segunda. Dos. Sí. Aquí está la tercera. Y aquí está la cuarta. Y como les digo. No sé si cometí un error. Pero pues ya está. Oboro es uno de mis personajes favoritos. Y al final lo compré. Como pueden ver. Arriba a la derecha. Pues la tengo en el nivel 4 de intimidad. Ya casi al nivel 5. Entonces bueno. A recuperar por lo menos una mínima fracción de las gemas que invertí con ellas. De los deseos pues ni hablar. Al final me los acabé. Gente. Pues de momento esto es todo lo que han añadido. La verdad. Una actualización pues bastante pequeñita. No hay vestuarios. Si no hay demás cositas. Algo sencillo. Un evento repetido. Que como digo. No me viene pues del todo mal. Y pues bueno. Una campaña sorpresa. En donde pues obtenemos la versión año nuevo de Shiran. Así que pues gente. Por si alguien gusta verlo. El día de mañana estaré subiendo el evento. La travesura de Felicia. Ya lo subió en su momento. Pero bueno. Es un evento bastante gracioso. Y aunque se ha repetido. Pues lo voy a estar subiendo. ¿No? Para recordar el evento. Y por si alguien gusta verlo. Pues como les digo. Lo estaré subiendo. El día de mañana. Así que gente. Ya saben. Como siempre lo he dicho. Si les gustó. Suscríbanse. Comenten. Compartan. Denle pulgar arriba. Ya nos estaremos viendo en otra ocasión. Hasta la próxima. ¡Gracias!